Buenas a todos, como estos son encuentros discontinuos, espero que cada uno en el momento se sienta bien. Soy Roberto Ferro, investigador del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Efe de la Universidad de Buenos Aires. Esta es mi participación en el ciclo de lectura que me está organizando el instituto. Mi intervención estará centrada en dos fragmentos de dos novelas del escritor uruguayo Juan Carlos Conetti. En el curso de las breves introducciones que voy a hacer, espero poder justificar la elección. Conetti nace en 1909 en Montevideo y fallece en Madrid en 1994. Comienza a publicar en 1930 y su obra abarca más de 60 años y compone uno de los puntos más altos de la literatura en castellano en el siglo XX. Esto, por supuesto, no es una opinión arriesgada, sino una confirmación. El primer fragmento que voy a leer es de la novedad de la vida breve, publicada en 1950 en Buenos Aires, y el siguiente es otro fragmento de El Astillero, publicado en 1961, también en Buenos Aires. Desde la vida breve es posible distinguir un corpus dentro del conjunto de la narrativa netiana, en el que se incluye una serie de cuentos y novelas. La acción de los mismos se ocurre en la ciudad imaginaria de Santa María y las voces narrativas se multiplican y descentran, produciendo una red de relaciones que ilvanan un tejido intertextual en el que se indican y se cruzan historias, personajes y situaciones. La saga de Santa María es un encadenamiento inestable de historias que, como algunos motivos musicales, retornan entre repetición y diferencia en un deslizamiento o nomadismo que se extiende con modulaciones de recortividad. A veces está como la tentación de encontrar correlaciones. Santa María no es el Jonas Patofa de Fogner, que encuentra su correspondencia en el condado de La Fallez, ni es Macondo, que encuentra su correspondencia en Alcataca, ni es la zona de Saer que uno puede ubicar en la ciudad de Santa Fe. Es una construcción hecha de restos. No es Buenos Aires, no es Montevideo, no es Colonia, no es Rosario, es ninguna de ellas, aunque tiene algunos rasgos, pero siempre anacrónicos, restos, trabajados por el exceso de la imaginación. En La Vida Breve se narra la generación de un relato desde otro relato. El espacio textual se va constituyendo a partir de la decisión en la que ambos relatos se escriben como series separadas. El lugar del texto que se dice como la realidad, en el que se ubica su protagonista, Juan María Brausen, y la ficción generada, Santa María. La ciudad donde Brausen decide situar la acción de un argumento de cine que debe escribir por encargo. La vida breve puede ser leída como la ficción de los orígenes de una ficción, como un texto que se constituye jugando a establecer y a borrar las diferencias entre la posición de enunciación y los enunciados producidos. En particular, en los primeros capítulos da a leer qué elementos del relato generador son transformados como relato de ficción y la relación de Brausen con el discurso que va produciendo. Juan María Brausen desaparece de los textos siguientes como narrador y como personaje escritor de la ficción de Santa María. La doble competencia textual que tenía en la vida breve se transforma. El espacio del narrador es descentrado, esa posición es ocupada alternativamente por otras voces, y el sujeto de la escritura, el personaje que escribe la ficción de Santa María pasa a ser de autor, representado entre otros modos como Dios o como el fundador, que permanece entronizado en una estatua en medio de la plaza, investido de la figura del héroe patriótico, posición en la que va a permanecer instalado con la resistencia del mito de los orígenes en sus innumerables reacciones. La narración honetiana en particular desde la vida breve aparece como un complejo entramado de reescrituras que se integran y cruzan en todos los niveles textuales, desde la cita literal, la alusión, el deslizamiento y el trastorno de tramas anteriores, la insistencia en la exhibición de artificios imaginarios usuales, la reiteración de sintagmas cristalizados que desencadenan un vasto juego de remisiones figurativas entre las distintas historias y personajes. Lo que voy a leer de la vida breve es el capítulo 5 que se llama Elena Sala. Abrí la puerta para dejarla entrar y me volví a tiempo para descubrir su sonrisa. La obra anticipada que estaba descargando en los muebles y en la luz del mediodía de las ventanas. Por favor un minuto, puede sentarse, dije sin mirarla. Me incliné sobre el escritorio para anotar en una libreta un nombre y una suma de dinero. Después el médico, Díaz Gray, se acercó con fialdad a la mujer que no había querido sentarse. Señor, invitó con voz cansada. Ella sonrió francamente, buscó los ojos del médico, lo fue mirando de arriba abajo. Tenía un traje sastre blanco, no llevaba sombrero ni cartera y el pelo rubio rojizo ahora en la luz más violenta estaba recogido en la noche. Estoy aquí al lado, en el hotel, explicó. La voz era indiferente, algo rápida, debilitada por una vieja costumbre de cortecido. Tal vez haya hecho bien en venir, pero es probable que esté seguro de mí. Díaz Gray se interesó por el prólogo. Miró las pupilas hidratadas de la mujer. Supuso que estaba mintiendo, que había venido exclusivamente para mentir. ¿Por qué? contestó. De todos modos, aunque se trate de una sospecha equivocada, usted pensó que debía consultar a un médico. Sí. La mujer habló rápidamente como si no deseara seguir escuchando. Esto empezó en el viaje. Bueno, ya había sentido lo mismo antes, hace tiempo, algunas veces, pero nunca tan fuerte como ahora. Soy muy valiente o no, me preocupo con facilidad. En todos casos, consultar a un médico es como aceptar que estamos enfermos. Autorizar a la enfermedad, instalarse y progresar. Si fuera tan simple. ¿Por qué no se siente y me lo explica todo? Gracias y progresar. Le alzó el cuerpo como si se decidiera. Tiene razón. No quiero robarle el tiempo. En este capítulo, Onetti hace un juego muy particular. Brausen, antes de decirse Díaz Gray, escribe en una libreta un nombre y una suma de dinero, lo que está entre el plano de la realidad y el de la imaginación. Libreta, que es una forma derivada, un diminutivo del libro, alude quizás al argumento, al libreto de cine, que es lo que inicialmente estaba tratando de escribir. Brausen escribe un nombre, índice de identidad y marca de unidad. En relación copulativa con una suma de dinero, el signo universal que organiza la lógica económica, irige los valores de intercambio mercantil. Orden paradigmático y referencia analógica constante y obligada en el relato. Ahora voy a leer un breve fragmento del capítulo Santa María, 5 en números romanos de El Astileo. Larsen, un personaje también recurrente, de los más importantes de la saga, que cuando se publique Junta Cadáveres en 1964, 3 años después del astillero, veremos que ha repenteado un prostíbulo en Santa María. Ahora ha sido contratado para gerentear, para ser gerente de un astillero en liquidación. El dueño del astillero está preso. Mientras Larsen espera para poder visitar a Jeremías Petro, el dueño del astillero que está en la cárcel, mira hacia la estatua de la plaza y se detiene en la leyenda lacónica, chorreada de Berlín, que dice Brausen fundador. En el párrafo siguiente, la voz narradora señala que Larsen, antes de entrar, vuelve a mirar la estatua. A continuación, encerrado entre paréntesis, aparece un relato de los conflictos que produjo la inauguración de esta estatua. Leo ese fragmento. Cuando se inauguró el monumento, discutimos durante meses, en el plaza, en el club, en sitios públicos más modestos, en las sobremesas y en las columnas del liberal, la vestimenta impuesta por el artista al héroe casi epónimo, según dijo en su discurso el gobernador. Esta frase debe haber sido sopesada cuidadosamente. No sugería en forma clara el rebauticio de Santa María y daba a entender que las autoridades policiales podían ser aliadas de un movimiento revisionista en aquel sentido. Fueron discutidos el poncho por norteño, las botas por españolas, la chaqueta por militar, además el perfil del prósel por senita, de cabeza vista de frentes por Cuelza, Ardónica y Ocifunza, la inclinación del cuerpo por Maturanga, el caballo por arabe y entero, y finalmente se castificó de antihistórico y absurdo el emplazamiento de la estatua. Se obligaba al fundador a un eterno galopio hacia el sur, a un regreso como arrepentido hacia la planicia remota que había abandonado para darnos nombre. Como muchos otros fragmentos en muchas otras zonas de la lectura de Donetti tienen una impronta paródica, aquí la parodia se diversifica y se multiplica. Por un lado está la parodia de lo que ocurrió con la inauguración del monumento a Artigas en Montevideo. O sea, hay todo un trabajo en relación con eso. Pero aquí esto también tiene una incidencia central en el campo literario porque es un modo de construir una parodia en torno de la figura del autor. El nombre del autor, el fundador, el dios. Hay todo ese trabajo que la escritura de Donetti la hace también. Bueno, esto era lo que quería plantearles. Espero haber podido ser preciso en este juego. Exhibir cómo Donetti no cuenta lo que hace, narrativamente lo hace y eso produce un efecto muy particular. Yo de todas maneras quiero, para cerrar eso, preguntarme ¿Por qué algunos perseveran en no leer la parodia? Digo, pensando en el Augusto Vargas Llosa, que escribe un libro sobre Donetti, no advirtiendo que buena parte de la parodia, el modo en que es pensado el escritor, se corresponde con su fascinación. Pero bueno, eso es mi modesto homenaje a un escritor extraordinario, a una escritura notable. Y bueno, seguimos en contacto. De nuevo les reitero, saludos a todos. Gracias.